Vamos a hacer su entrada al tatami, maneras particulares de hacerlo. Matías Rodríguez a su izquierda, a su derecha, Alisson Santana, que está de rojo el brasileño. Bueno, inicio intenso. Intentaba el hipón ahí Rodríguez, parece que es hipón de Rodríguez, lo tira al suelo, lo tira al suelo el brasileño y es puño abajo. A ver, buenísimo, este puede ser de oro, este puede ser de oro este hipón hierco. Bueno, no celebremos porque Huayquimán también recién le respondieron con un hipón. Lo concreto es que está 3-0 arriba Rodríguez, inicio de combate. El brasileño Santana que tiene que remeter. Vamos Mati, dale. Vamos Chile. Huayquimán que probablemente está más nervioso que Rodríguez. Dos minutos diez. A ver. Atención con esto. Aprovecha de darle una instrucción, Solimán, me parece que es punto para el brasileño. Así es, Yuco. Claro, Yuco, un punto, tres a uno a favor Chile. Tres a uno todavía arriba Rodríguez, dos minutos de combate. Matías que está buscando el oro en Asunción. Puede ser campeón suramericano el karateka chileno. Lo está midiendo Santana, está buscando por dónde. Rodríguez que se mantiene en la esquina. Con tranquilidad buscaba el Yuco Santana, no se lo dan. Recupera un poco de terreno Rodríguez. Buscaba, le pone ahí. Buena defensa el chileno. Está aguantando, está aguantando de buena manera a Rodríguez. Se le ve bien en esta pelea. A ver. Atención con esto que puede ser definitorio. Y una bandera arriba. Sí. A favor de Rodríguez. Vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que determinan los referidos. Le pide la posición. Y claro. Y el cipón. Tremendo. Y el cipón para Chile. Es tremendo. Seis a uno. Seis a uno Rodríguez. Cinco puntos de ventaja. Un minuto quince. Si no es ahora, no es nunca. Para Santana. Tiene que arremeter el brasileño. Rodríguez tiene que defender. Y hay Yuco. Seis a dos. Se va a poner el brasileño Santana. Arriba Chile. Bueno, lo van a revisar seguramente aquí. Cada punto cuenta. Ahmed. Pide la revisión. Técnico de nuestro país. Recordemos que Matías Rodríguez fue parte de este equipo, ¿no? Que en el Panamericano. Chile por primera vez se consagró campeón. De ese Panamericano. Por equipos. La medalla de oro en Curacao, ¿no? En Curacao, claro. Hay nombres interesantes, ¿no? Está Huayquimán. Está el mismo Rodrigo Rojas. Bueno, y se lo dan. Está Veloso. Camilo Veloso también. Una delegación que también estuvo con... Bueno, y le dan el Yuco. Le dan el Yuco a Rodríguez. Yerco, 7 a 1. Si no me equivoco, 7 a 1 el marcador ahora. Queda poco. Levanta las manos, Matías. Vamos, Chile. Está buscando. Por ahora se está llevando el oro nacional. Ojo, que conectaba el Ipón, parece. No me quiere emocionar. La bandera sí lo dicta, ¿no? 7 a 2 está el marcador. Quedan 20 segundos, nada más. 49, perdón. Me dio un 2. Y es Ipón. 3 y Ipón para Rodríguez. 10 a 2 el marcador. Matías Rodríguez. Que se lo dedica a Soliman. Que lo grita. Tremendo Matías Rodríguez. Tremendo, Matías. Medalla de oro para el Nacional. Vence Alison Santana por un marcador de 10 a 2. Y de esta manera Chile consigue su noveno oro. Y se pone tercero en el medallero. Supera Venezuela en esta jornada. Tercer oro para Chile. Dos del remo. Y ahora el Mati Rodríguez. Que alza sus manos al cielo. Y se viste de dorado. Qué linda imagen, ¿no? Con Ahmed. Tremendo el trabajo. Nosotros hemos sido testigos y erco del trabajo de este equipo, de este Team Chile de Karate. Estuvo en República Dominicana y claramente los esfuerzos están dando frutos para los nacionales. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Amén.